Hola, les habla Janely Padilla. En el hermoso día de hoy quiero darte un mensaje, un mensaje poderoso que dice lo siguiente, dice Este mensaje está inspirado en base a lo que estoy viviendo. Dice Me tocó ser fuerte cuando no podía más. Me tocó sonreír cuando estaba atravesando por una tormenta. Eso de jugar a ser fuerte ya no estaba siendo divertido. Nuestro camino por la vida es así. Nos toca ser fuertes, valientes, ser unas guerreras mientras estamos atravesando días grises. Días grises que nos opacan la vida y tenemos que pintarnos los labios de rojo para demostrar que podemos con todo. Porque después de esos días que oscurecen dentro de nuestro camino, vienen los días que nos tocan ser felices. La vida es una montaña rusa. La vida no nos enseña a ser fuerte. La vida nos obliga a hacerlo. No importa cuán duro, difícil o triste sea tu proceso, recuerda que todo en esta vida es temporal. Y como todo en esta vida es temporal, recuerda que los días venideros vienen alegres cuando están acompañados de fe. Así que nunca pierdas tu fe en Cristo porque con Dios por delante todo lo podrás vencer. Cuídate un montón y que tengas un excelente día. Bye, bye.